Otra de mis profecías se ha cumplido, Assassin's Creed de Ezio Trilogy ha llegado a Nintendo Switch y ya se habían tardado honestamente. Me sorprendió que tardaran tanto, no sé por qué se les ocurrió primero lanzar el 3, luego The Rebel Collection que trae Rogue y el 4, y por último, ahí por si se les había olvidado, está The Ezio Collection, el cual incluye Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations. Pero en fin, ya lo tenemos entre manos y afortunadamente debo decirles que se volvió la excusa perfecta para regresar a la historia del gran Ezio Auditore de Florencia. Que muchos lo saben, no solo es mi protagonista favorito de la franquicia, sino que también es de los más queridos de toda la saga, al punto de que para algunos, la franquicia no ha logrado posicionarse nuevamente en ese estatus que había dentro de aquella trilogía. Pero ignorando eso, platiquemos acerca de este nuevo port, el cual debo decir que me dejó impactado en todos los sentidos. Iniciemos con Assassin's Creed 2, el cual sigue manteniéndose bastante fresco a pesar de que ya pasaron los años. Hay que aclarar algo en cuanto a detalles gráficos, y es que lo que estamos jugando aquí es una reinterpretación del remaster que ya había salido en 2016 para PlayStation 4 y Xbox One, solamente que aquí hay algunos cambios que me parecieron correctos. Me refiero a detalles estéticos más que otra cosa, ya que como recordarán, los remaster originales contaban con diseños de rostros que daban cáncer. Y en este caso los arreglaron de manera bastante oportuna, además de que el filtro de color que tenía el segundo juego, aquí afortunadamente no se nota tanto, lo cual me hace aún más disfrutable la experiencia. De hecho es curioso, porque si cuentas con la versión de PC, vas a notar que esta se ve incluso mejor. No sé por qué no han sacado también esta trilogía remasterizada en las computadoras, pero ¿quién soy yo para juzgar? Si bien en su día critiqué el cambio artístico que le implementaron a la segunda entrega, en este caso debo decir que se nota bastante correcto para la consola en la que nos lo están representando, ya que por ejemplo, al tener la pantalla portátil, ayuda bastante el contraste de los colores que le habían implementado sin que estos se vean tan marcados como antes y te quemen la mirada. Como se habrán dado cuenta, todo se ve prácticamente igual, pudiendo visitar Venecia, Forli, Florencia, etc. Además de que se le agregaron los DLCs de la batalla de Forli y la hoguera de las manidades. En cuanto a Brotherhood, tenemos la enorme Roma, lo cual me sorprendió porque personalmente no le noté ningún cambio en comparación a las versiones que yo ya había jugado en su día. Obviamente no contará con el multiplayer, pero a cambio contarás también con el contenido descargable de la desaparición de Leonardo da Vinci, lo cual ayuda mucho para comprender en cuanto al contexto qué es lo que sucede durante Assassin's Creed 3. Por eso les digo que estaba medio raro que lanzaron los títulos en desorden. Revelations, que aunque tiene un mapa un poco más pequeño, siguió sorprendiendo en su día por el cambio gráfico que representó en cuanto a las expresiones faciales. Sus DLCs no son tan interesantes, pero en caso de que te gustara la historia del presente, hay poca gente a la que le pasaba, yo incluido, pero si quieres conocer más sobre la historia del sujeto 16, puedes ver mis videos de la historia de Assassin's Creed, o aventurarte con el DLC del archivo perdido, el cual también viene incluido. Sin embargo, no sé a quién se le ocurrió, supongo que es útil para alguien para tener todo el contexto de la historia, pero se me hace muy curioso que incluyeran la película de Assassin's Creed Lineage, ya que para quien no lo sepa, estos eran cortos que originalmente fueron creados y siguen disponibles en YouTube. Sí, es un extra interesante, lo admito, pero si eres un poquito conocedor de la franquicia, es un poco extraño que te metan contenido que ya era gratuito de primera. De cualquier modo, se agradece, ya que de esta forma alguien que no está tan adentrado en el universo de Assassin's Creed o quizá no había probado por algún motivo la historia de Ezio, puede servirle de contexto antes de entrarle a los juegos, ya que el menú te ayuda a comprender perfectamente cuál es el orden cronológico de esta película, y también incluyen Assassin's Creed Embers, la cual a pesar de que también se encuentra disponible en YouTube, aunque esto no tan legal como supondría, originalmente era un DLC de Revelations, así que está bienvenido para que muchos puedan saber cuáles fueron los últimos días de la vida de Ezio, convirtiendo esto en un paquete completo en su totalidad que te va a permitir entender por qué este es un personaje que se ha vuelto tan icónico dentro de la industria de los videojuegos. Y es que parece poca cosa, pero Revelations tiene más de 11 años. En cuanto a rendimiento, puedo decirles que la cosa va de perlas, cada uno de los videojuegos va a unos 720 en modo portátil a 30 frames por segundo sin ningún tipo de bajón al menos notorio, mientras que cuando lo pones en pantalla dentro del dock te encontrarás con un 1080 que se ve bastante bien y honestamente supera por mucho a las versiones de por ejemplo la Xbox 360. Personalmente soy más de llevármelo a todos lados, ese era mi sueño desde hace mucho tiempo, poder llevar Assassin's Creed 2 a cualquier parte. Incluso en algún momento por eso me hypeó Bloodlines porque decía hostia, poderme llevar la historia de Altair a cualquier parte y ahorita imagínense las chaquetas a mano cambiada que me estoy haciendo. Sonará raro lo que voy a decir pero siento que de todas las versiones que hay de esta trilogía, la de Nintendo Switch de momento me ha parecido la más cómoda. No hablo por Brotherhood y Revelations que si bien no llegan a los 60 frames por obvios motivos, siguen estando bastante estables y se juegan de maravilla. Además de que nunca viene mal poder llevar a cualquier lado versiones portátiles de Roma, Constantinopla, Venecia, Florencia, etc. Y considerando que este es un paquete mucho más completo que incluso la Rebel Collection, yo terminaría recomendando esta por encima de cualquier otra entrega de Assassin's Creed que hay dentro de la Nintendo Switch. Y también esto como comentario general, me ha impresionado el desempeño que han tenido cada uno de los juegos en esta consola. Espero que no les timble la mano y en algún momento incluso lleguen a portear el primer título, lo cual se me hace raro, tengo por ahí la teoría de que perdieron el código fuente, pero eso es un tema para otro día. Y bueno, ¿quieren saber otros extras que tiene? Son mínimos y honestamente siento que no aportan ni quitan nada de la experiencia, pero introdujeron una interfaz para la pantalla táctil, además de que ajustaron el menú para que estuviera de forma optimizada para la pantalla de la Nintendo Switch. Eso, y controles de vibración para los Joy-Con, pero independientemente de eso no nos encontramos con la gran cosa. Si vas a entrarle a esto, será enteramente porque te llama la atención la propuesta en sí, no tanto los extras que vienen incluidos con la consola híbrida de Nintendo. Si por algún motivo vives debajo de una piedra y nunca habías vivido la experiencia clásica de Assassin's Creed de la mano del buen Ezio Auditore, mi hermano, no lo dudes, vale enteramente tu dinero y la pena todo el gasto, tienes muchas horas de contenido y sin duda a uno de los protagonistas más carismáticos que ha tenido la franquicia hasta la fecha. Ahora, en caso de que ya la hayas entrado, cuéntame acá abajo en los comentarios qué te está pareciendo la experiencia y si ya terminaste los tres títulos. Yo tengo la regla personal de que en cada consola que lo juego, Assassin's Creed 2 debe estar terminado al 100%, y créanme que esta no será la excepción y ya llevo varias horitas, así que con su permiso, me largo para seguir jugando. ¡Gracias!